Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Allá arriba le diste. ¿Qué pasó? Por supuesto, por supuesto, que siempre hace falta tener un Dios aparte. En determinado momento dijimos, tuve un Dios aparte. En alguna situación dijimos, tuve un Dios aparte. Por H, por B, por algún error que uno cometió, y dijimos, menos mal, gracias Dios. Y respiramos. Y decimos, bueno, zafamos. Ayer sí, River tuvo un Dios aparte. Ahora, yo no puedo explicar todo lo de River, que tuvo un Dios aparte. Ayer sí, River tuvo un Dios aparte. Jugó como pudo, mal, pero como pudo, armó el equipo como pudo, llegó con la lengua afuera, sufrió la fase de grupos, le pasó de todo, de todo, le pasó de todo como para que se quede afuera. Realmente, le pasó de todo como para que se quede afuera. COVID, lesiones, no se vio la gran versión de River, yo creo que todo tiene que ver con todo. Arquero jugador. Arquero, atajó a un jugador. Ahora, sí, claro, porque yo soy de los que hablan de la suerte, que hace falta tener la suerte. Ahora, en determinado momento la tenés que ayudar. Ayer River, ayer la suerte ayudó a River, sí, ayer tuvo un Dios aparte. Porque River ya no podía defenderse, como se defiende siempre, dentro de la cancha, entonces tenía que esperar algo que pase en otro lado. Y eso pasó. Entonces, muchos creen que aquí uno va a hablar de que ya está River, se terminó el... No, 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 no. Se viene otro River. Se viene, seguramente, después de esto, el verdadero River. Esto que se vio era el River que se podía armar. Esto que se vio era el River que quedaba. Esto que se vio era el River con la lengua afuera. Llegando a la meta o a la mitad de la meta, si quieren ustedes, porque la meta es cuando se llega a la final. Casi, casi gateando, casi arrodillado. Ahora, yo muchas veces le dije que a River, si lo tenés en el piso, esperá que se muera, porque si no se murió, cuando se levanta, te mata, ¿eh? Y ayer River no se murió. De casi nadie, todo dice, casi se queda afuera, casi, no, no, de casi no se muere nadie. Se muere o no se muere. Y no se murió. No. O no lo mataron, o no, no se murió. Está vivo. Está vivo y sobre todo, tiene tiempo para recuperarse. Y tiene tiempo para volver a ver ese River que sabe que en instancias de Copa Libertadores octavo de final, la verdad, se desenvuelve bastante bien. Entonces, la mala noticia para River es que ayer perdió. Perdió feo, jugó mal, ¿eh? Jugó como pudo, pero jugó mal. Porque también ayer fallaron algunos futbolistas a los que todavía se les tiene esperanza. Yo puedo entender que Carrascal con la pelota sabe un montón. Ahora, ayer es un partido otra vez como para que ponga la cara, dé la cara, juega un montón Carrascal. Además, tuvo mala suerte, hizo una jugada barra, peor el palo, pero juega un montón Carrascal. Ahora, ayer River necesitaba más de él. Señores, de casi nadie se muere. River está vivo. y ahora, agarrate, como diría alguien por ahí, agarrate Catalina. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.